Para mí es un honor ser parte de la presentación de estos dos bailes artísticos que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación han sido preparados por las estudiantes y padres de familia del segundo grado A para la promoción 2021. Espero que os haya desagrado. Gracias. 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 En el cielo de la tierra, en el cielo de la tierra, se rodea y viene visto con una soja. En el cielo de la tierra, se rodea y viene visto con una soja. ¡Vamos! Gracias por ver el video.